Bueno, continuamos pues con el clave de programación de la parte 2, solo para terminar lo que quedó ahí, el tiempo nos dejó a medio andar. Ok, entonces les mencionaba que cómo hacer para que este programa que muestra los números del 1 al 20, muestre los números, pero no de 1 en 1, o sea, 1, 2, 3 hasta el 20 y no que 2 en 2. Bueno, solo usamos la palabra Steve, que es paso en español, después de donde definimos de 1 al 20, en este caso el rango final, Steve 2, ¿verdad? Y ahí todos estamos diciendo que me va a contar de 2 en 2 y ahí está, miren. Bueno, aquí tengo del 1 al 40, aquí está, miren, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13, 15, 17, 19, ¿verdad? Ahí está. ¿Alguno me puede decir, profesor, por qué llega hasta 19 y no hasta 20? Hago esa pregunta, ¿por qué llega hasta 19 y no hasta 20? Muchachos. Porque para pasar a 20 tendría que ser prácticamente a 21, ¿no? Correcto, se saltaría 21 porque estamos de 2 en 2, entonces el programa como es inteligente, pero no más que nosotros, nunca un programa va a ser más inteligente que nosotros, porque nosotros lo hacemos. Este, sabe que si aumenta a 2, pasa a 21, entonces él dice, mejor me quedo aquí, porque si le doy un salto de 2, 2 más, me paso de donde el que me programó, me dio la instrucción. Por eso mismo, excelente compañero. Entonces, ahora bien, alguien, ¿por qué alguien no me dice aquí por qué se muestran los números en impar, jóvenes? ¿Por qué es 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19? Son números impares. ¿Por qué se muestran así? Señora Griselda, ¿por qué se muestran de forma impar y no de forma par? ¿Qué querés? No. Bueno, solo quiero que participen, jóvenes. ¿O no es a mí? Porque empieza desde 1, profesor. Correcto, empieza desde 1. Entonces, de 1 da el salto a 3 y de 3 a 5, exacto. Entonces, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo hacer yo para que me muestre de 2 en 2, verdad? Pero que me lo muestre de forma par. ¿Cómo podría ser? ¿Alguna idea que me lo muestre de, pero los números pares? ¿Qué tendría que modificar, creen ustedes? Ajá, aquí está, Carlos contestó. ¿Ves, Aurel? ¿O fue por error que puso una letra, Carlos? Ah, no, Aurel, acabo de contestar. Entonces, debo de poner iniciar desde 0. En vez de 1, poner 0. Bien, sencillo. Le doy correr. Y ahora sí, ¿verdad? Ahora sí va a mostrar, ojo, ojo, sí que va a mostrar el 0, va. Pero está bien, es el inicio. Ah, probémonos aquí. Está bien, es el inicio. Y ahora posiblemente termina en 20, ¿verdad, Carlos? Ahora sí termina en 20, exacto. Sí termina en 20, ¿verdad? Porque el programa mismo lo permite. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Entonces, ahí está, calidad, ¿verdad? Calidad. Entonces, el STIP, la cantidad que nosotros pongamos acá, es la que nos va a permitir ir haciendo un incremento, ¿verdad? Incremento, el incremento. Nos lo va a permitir irlo haciendo, el incremento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algo. Se puede hacer al revés, compañero, que yo ponga 2, 20, 2, 0. Probemos a ver. Probemos a ver si puede. Y el STIP, en vez de 2, ponámosle menos 2. Vamos a ver si se puede. Vamos a ver si se puede. Eso sería como un conteo regresivo. ¿Verdad? Conteo regresivo. Vamos a ver si se puede. Ahí está, si se puede. Miren, qué bonito que se puede. Entonces, aquí, no solo es que el primer valor va a ser el mayor valor. No, lo mejor, digamos, es el valor inicial, tu valor final. Y como la matemática, si usted agarra la recta numérica que nos enseñaron en la escuela, el punto de origen, ¿cuál es? Entonces, el 0 va a la izquierda, son valores negativos, a la derecha valores positivos infinitos y valores negativos infinitos. Entonces, la matemática también no solo es de 0 hacia arriba, sino también es de una cantidad alta hacia abajo, como nosotros queramos verlo. El programa yo le indiqué que quiero que inicie desde 20 y que termine en 0. Pero, pero esto no funcionaría si yo no hago esto. Yo defino que los pasos va a ir con un valor negativo. ¿Por qué? Porque ese valor negativo significa que va a ir restando. Entonces, a veces se le llama decreciendo. Decreciendo es la palabra. Ahí va decreciendo. En vez de incrementar, sino que va a decrecer, o sea, va a restar, ir bajando. Y ahí está, veinte, dieciocho, dieciséis, nueve, catorce. Jóvenes, ayúdenme con ese audio, jóvenes, por favor. Señora Griselda, voy a bajar puntos bien, porque ustedes no quieren colaborar. Quieren colaborar. Entonces, o voy a hacer, no, es que no quiero hacer eso, porque también está la opción de inhabilitar el micrófono desde inicio. Pero yo quiero que ustedes participen. Ok, entonces, ahora bien, ¿Cómo hago para un conteo regresivo? De, de, bueno, mejor ahí dejémoslo. Le entendemos esto. De la forma anterior, normal, de uno a veinte, step uno o dos, va a ir aumentando, ¿Verdad? De uno en uno, dos en dos, o de tres en tres, si ustedes quieren, o de cuatro en cuatro. Y también la forma decresiva, ¿Verdad? Que pongo la cantidad mayor de inicio, cero final, y el step tiene que ser negativo. También, ¿Verdad? Va a ser de veinte hacia cero, o de treinta hacia cero. ¿Lo entendemos ahí, muchachos? ¿Lo entendemos para terminar esta clase? Y pasemos. Excelente, profe. Excelente, creo que está bastante, miren, el código ha sido el mismo, muchachos. No hemos cambiado código, miren, no hemos cambiado código. No hemos cambiado código. Ahora, solo hemos modificado, miren, esta partecita de aquí. O sea, solo eso, miren. Entonces, significa que este, este tipo de programa, este segmento, estructura repetitiva, tiene un potencial bastante amplio, el potencial, ¿Verdad? De donde nosotros podemos sacarle provecho para muchas cosas, ¿Verdad? Ok, muy bien, gracias. Entonces, gracias a todos los que opinaron, ¿Verdad? Y los que también guardan un silencio, como es debido también, ¿Verdad? Y participamos en un momento oportuno, por audio, por mensaje también. Bien, entonces, vamos a llegar hasta aquí con esta clase. Escuchen bien. También voy a dejarles dos programas en una misma tarea, ¿Verdad? Voy a dejar un programita que ustedes lo van a hacer de cero, en base a esto que expliqué. Tal vez uno o dos. Y quiero dejarles un programa para que ustedes lo hagan, lo copien. ¿Verdad? Lo copien. Entonces, vamos a ver cómo, cómo nos las vamos ahí, pero todo va a ser en base a lo que hemos visto acá. ¿Verdad? Todo en base a lo que hemos visto acá. Y si dejo un programa de algo que no, que no hemos visto acá, pues, pues, ¿Cómo se llama? Lo dejo solo que lo copien, pues ya he hecho. Ok, el compañero pone que va a semana de feriado. Tienen razón, tienen toda la razón, compañero. Pero, ¿Qué decirles? Esta semana que pasó no les dejé tareas, muchachos, ¿Verdad? Porque ustedes me lo pidieron, porque fueron condescendientes, fui condescendiente, o estaban cargados de algunas cuestiones de la práctica. Pero no nos podemos dar el lujo de dos semanas sin tareas. Realmente sí que no, sí que no, sí que no. Entonces, voy a hacer unas tareas ahí puntuales, compañero. Puntuales. Y recuerden que está la posibilidad de que este fin de semana que viene no haya clases. Entonces, ¿Verdad? Yo no lo aseguro todavía de que no va a haber, o no les digo que sí va a haber. O sea, estoy en la mitad, en medio. Porque eso lo va a decir ni las autoridades del colegio, ¿Verdad? O sea, que va a haber tiempo, pues, va a haber tiempo. Nada, no se preocupen. O si no se llevan la compu. Si no se llevan la compu. Y a la playa, al río, a donde vayan. Y ahí están ahí con el celular. Es broma. Traten de cuidarse, ¿Verdad? Traten de cuidarse con la cuestión de ese virus. No se confíen ahí. Siempre cuidarse. Y los que han vacunado, igual cuidarnos. Los que no hemos vacunado, porque siempre pega el virus. Eso es lo que más suave, ¿Verdad? Pero igual. Y el que no, vacúnese. Bueno, entonces, llegamos hasta aquí con la clase de programación, ¿Verdad? De este domingo 3 de octubre. Felicidades a los soldados de Honduras. Que con honor defienden las fronteras y la soberanía de nuestra tierra. Los cuales merecen todo nuestro respeto, admiración y... Fue el honor. Bueno. Bueno, no digo nada más. Ok. A los que sí, los que lo merecen. Felicidades. O alguien que tiene algún familiar, ¿Verdad? Bien. Entonces, bueno, voy a detener esto acá. Espérenme, estoy compartiendo. Bueno, estoy compartiendo, me cuesta.